Tenemos la posibilidad de hablar con Ramiro Marra, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por conversar un rato con nosotros un día a la mañana. ¿Qué tal Horacio? Saludos a todo el equipo. Gracias por llamarme. Lamentablemente por este tema tan preocupante, que el peor presidente de la historia, aparte de haber sido un pésimo presidente, es una pésima persona. Cristina, aquí se rompió el silencio y no dijo que fue el peor presidente, dijo que fue un mal presidente, así como fue un mal presidente Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. ¿Realmente es comparable la gestión de Mauricio Macri y de Fernando de la Rúa con Alberto Fernández? Bueno, si Cristina no dijo que fue el peor presidente, capaz considera que fue ella. O sea, no entiendo. Porque hay que entender que podemos medir, si hacemos una comparativa de las gestiones, podemos hacerlo de la base de cómo fue la gestión y cómo fue el nivel de corrupción. Y tenemos que recordar que toda esta situación que salió a la luz de Fabiola Yáñez fue en base a un caso de corrupción. Entonces a la pésima gestión le tenemos que sumar la corrupción, que aparte de gestionar mal, robaban. Claro. Y eso lo pone en un lugar de distinción. O sea, tenías tiempo para robar mientras no gestionabas y mientras los encerrabas a todos. Eso es verdad. Bueno, un amigo mío decía, lo peor no era que eran corruptos, sino que eran pésimos gestionando. Porque la verdad que la gestión que llevaron adelante, algunos dicen que fue pésima. Volvamos a lo que confirmamos. Algunos descubren y otros confirman con respecto a lo que era la gestión de Alberto Fernández. ¿Qué te genera la imagen de esta mujer golpeada? Impunidad. Un nivel de impunidad muy grande, porque no fue solamente los golpes físicos, sino también psicológicos. Y también el tema de que aparte después la encerraban, no la dejaban hablar, no la escuchaban. Simplemente porque tenían poder. Utilizaban una casa de huéspedes en la Quinta de Olivos para tenerla secuestrada. Porque, como bien planteó Fabiola, no la dejaban ni salir con el auto. La tenían totalmente limitada. Y eso lo hace alguien que tiene un poder semejante como un presidente de la nación. Y eso, por supuesto, que lo genera es una mayor indignación a la que ya teníamos, por lo que sabemos de la pésima gestión de Alberto Fernández. Claro. Vos sabés que en su momento se daba a entender que esta cuestión de que ella estuviera viviendo en otra casa era para protegerlo a él, que tuviera la posibilidad de gobernar con frialdad, que no tuviera esta perturbación de una criatura recién nacida despertándose a cada rato, digamos. La versión oficial era, ustedes saben que Alberto le está dando la batalla a la pandemia, ustedes saben que Alberto es el mejor presidente del mundo mundial, y lo que tenemos que hacer es protegerlo a él para que pueda seguir gobernando. Por eso, Fabiola, gentilmente, amablemente y en forma patriótica, se está mudando a la otra casa para que Francisquito le permita dormir bien al presidente de la nación. Esa es la relación oficial. Esa es otra cosa que me sorprende cuando uno se empieza a informar y empieza a cruzar la información. Creo que el embarazo fue posterior a la pandemia. Y uno empieza a ver estas falsas excusas, como pasó también con el caso de los videos que se viralizaron con gente allegada al presidente, que uno puede interpretar que había una relación amorosa, y cuando ve los ingresos y salidas a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada, que ve que todo se daba durante la cuarentena. Que eso es lo que le da gravedad. Que estaban de joda mientras los argentinos no podíamos ir a nuestras casas, cerraban empresas, se perdían trabajos y moría gente. Mientras no negociaban la compra de vacunas, sino que lo que hacían era estar de joda. Sí. Me intriga también esta cuestión, sobre todo el video, este video al que vos hacías referencia. Unos dicen, no, bueno, es la vida privada, bueno, esta chica nada tiene que ver, bueno, la responsabilidad es del presidente. Pero recordemos el contexto y recordemos el lugar. En el momento en el que nosotros estábamos encerrados, casi privados de la libertad, porque nuestra libertad era restringida. No podíamos ni ir a la esquina a hacer una compra. Podíamos ir al casino, pero no podíamos ir al colegio. Eso lo recordé hace un ratito nada más. Había una especie de, bueno, pero mis amigas pueden venir, para mis amigas hay un permiso de circulación, para mis amigas las puertas de la quinta y las puertas de la Casa Rosada están abiertas. Y no es que vienen a, bueno, vamos a ver si podemos resolverle el mundo a la gente. No, no, no. Vienen a cavarse una cerveza y a coquetear conmigo. Básicamente eso pasaba durante la gestión. Soy muy respetuoso de la vida privada de cualquier argentino. El tema es que cuando una persona comete un delito de pegarle a su mujer, o cuando una persona está dentro de una causa de corrupción, y aparte tiene la libertad de estar haciendo videos totalmente innecesarios, ahí habla de la hipocresía. Ahí habla de que ellos son los que exponen su vida privada. O sea, no fuimos nosotros a buscar los videos. No fue el periodismo a buscar sus videos. Son ellos los que hicieron los videos. Porque se estaban riendo de nosotros. Los videos no fueron cámaras ocultas. Los videos bien lo planteó Fabiola Yañez. Eran los videos que lamentablemente tuvo que ver su hijo de dos años. Y es ahí cuando uno se preocupa. Porque no tienen respeto ni por su familia. No tienen ni respeto por sus hijos. ¿Cómo iban a respetar a los argentinos si no respetan ni a sus propios hijos? Y eso es lo que genera la bronca y estas sensaciones que tenemos todos de rechazo ahora al expresidente que hasta me gustaría poder sacarle el título de expresidente porque no se lo merece. ¿Compartís la idea de que además de sacarle el título habría que sacarle esta pensión honorífica que él recibe como expresidente de la Nación? Para empezar, si el concepto de pensión al lado lleva la palabra honorífica, sí. Por supuesto. Porque de honor no tiene nada. Después, por supuesto que tenemos que hacer un replanteo de todo lo que tiene que ver con las jubilaciones de privilegio y con todos esos detalles que muchas veces ex-presidentes tienen que son de manera totalmente innecesaria. Que capaz no rompen la cuestión económica acá. No mejoran tanto la situación económica en base a los grandes números que se manejan lamentablemente por parte del Estado. Si no es un tema simbólico, un tema de respeto hacia la sociedad. Si hay gente que la está pasando mal, no tiene que tener un presidente una pensión tan alta. Sí, claro. Por supuesto. Ramiro, mi última pregunta tiene que ver con... Hay mucha gente que en este momento está diciendo que el actual presidente es muy violento porque retuitea cosas. Pero en ese momento no dijo nada. ¿Cómo? ¿No dijo nada? ¿En qué sentido? No dijo nada. Los que están diciendo hoy que el presidente actual es muy violento porque retuitea cosas, en ese momento no decían nada. Y yo recuerdo algunos episodios donde muchos diputados, muchos periodistas, fueron amenazados literalmente con ir a buscarlos a la puerta de la radio, a cagarlos a trompadas y seguían cuestionando las decisiones que tomaba el gobierno. ¿Te acordás de ese momento, no? Sí, por supuesto. Mirá, te respondo. Si el debate público es sobre los retuits que da el presidente, es porque todo el resto es un éxito. Entonces tienen que ir a hablar de algo tan básico y tan insignificante como retuits porque de todo el resto no pueden hacer ninguna crítica. Tengamos un debate mucho más profundo. Si vamos a debatir sobre retuits es porque en otro lado no pueden decir nada porque se dan cuenta que la inflación está bajando, se dan cuenta que el presidente está teniendo una excelente gestión en términos económicos ya que tenemos superávit, que tenemos un ingreso al mundo, el mundo de vuelta ha tenido iniciativa por entender qué es lo que está pasando en la Argentina. Hemos logrado la ley base para generar nuevas inversiones y así puedo estar una hora hablando de todos los éxitos que tuvo el gobierno en un año sin hablar del mayor éxito de todos que es la batalla cultural. En la batalla cultural está dejar de ser hipócritas, de no utilizar los recursos del Estado para ser un ministerio de la mujer que después no le responde ni a la primera dama. Esa es verdad. Gracias, Ramiro. Muchas gracias a ustedes. Gracias por compartir un rato de la mañana del domingo con nosotros. Bueno, parece que para muchos violencia es retuitear.